Yo quiero ver dónde está Irving, qué hace, como hicimos el otro día, ¿te acuerdas? Recorrer un poco tus redes sociales, aquí con, no sé si se ve, creo que sí, con enlace judío, este canal de YouTube donde Irving participa y mucho, aquí tiene una gran actividad, está muy comprometido con temas políticos también, donde opina, no sé, desde las cuestiones palestinas y demás, enlace judío, se llama, es muy fácil de encontrar. A ver, espérame, en enlace judío doy charlas en vivo todos los martes y miércoles a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Ahí estoy, aunque mañana no voy a estar porque me toca segunda dosis de la vacuna. Ah, mira. Tengo que remitirme a eso, ¿no? Pero normalmente todas las semanas, martes, miércoles, 12 del día, a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, en la página de Facebook, de enlace judío, ahí hacemos la transmisión en vivo. Y esos son temas de cultura judía o de historia judía en general. ¿Eso es abierto, Irving? Sí, es abierto, para todo público, gratis, no hay que registrarse nada, nada más entrar al Facebook en enlace judío y ver la transmisión. Perfecto, perfecto. Aquí está la página también de enlace judío, que aquí debe figurar la de Facebook, ¿no es cierto? Por algún lado. Sí, y si no, busquen en Facebook, ponen enlace judío y ahí aparece. Perfecto. Luego tenemos también el Instituto Shalem. Así es. ¿Shalem? Sí. Cuéntalo tú, cuéntalo tú. El Instituto Shalem es un instituto virtual, o sea, no tiene una sede física, todos sus cursos son en línea. Yo ahí tengo subido un curso que se llama Éxodo, Mito o Historia, donde justamente me meto con todos estos temas de lo que es el mito, lo que es la historia en relación al Éxodo y el complicadísimo trabajo de intentar reconstruir qué fue lo que pasó. Y tengo, estoy trabajando una trilogía sobre Jesús. Entonces, la trilogía es primero Los Evangelios, luego Jesús de Nazaret, el periodo histórico, y esta semana empiezo a subir el tercer seminario, que es el origen del cristianismo. No es mucho de lo que hemos estado platicando. Entonces, ahí pueden encontrar todo esto de que he estado hablando. Estoy ahorita dando un curso en vivo, que es sobre historia crítica del antiguo Israel. Ese curso se está haciendo en vivo los lunes y los jueves a las siete y media de la noche, hora de México. Vamos a aclarar que el otro día lo dijiste, pero quizá no quedó muy claro que aunque estés hablando de los mismos temas que estamos hablando aquí, obviamente en el marco de un curso que estás dando, la profundidad es inusitadamente más profunda. Claro, porque ya puedo irme al detalle, exactamente. Entonces, bueno, estos cursos, por supuesto, tienen un costo y pueden encontrarlo en la página del instituto. Generalmente tienen promociones, entonces no son cursos caros. Y ahorita, sí, me voy a hacer un comercial ahorita aprovechando el viaje, que mañana empiezo con otro proyecto. Voy a empezar con esta plataforma de review, Revue, se escribe con B chica, B de vaca, Revue. Voy a empezar a publicar boletines semanales. Esto, ¿tienes ahí mi Twitter? No. Búsqueme irvingatela en Twitter, en el tuit que tengo fijado en mi timeline, ahí está este link. Voy a estar publicando todas las semanas una nota los martes sobre temas de religión. Los jueves voy a estar hablando sobre realidad política en México y en América Latina. Los viernes sobre filosofía y los domingos sobre cultura en general, sobre todo música, que es lo que más me gusta. Ahí está mi Twitter, efectivamente, mi tuit fijado, ahí está mencionado. Esto, por supuesto, también tiene un costo, es de tres dólares al mes, es un costo económico realmente. Sí, sí. Y ahí, si se suscriben, ahí van a estar recibiendo en su email cada martes, jueves, viernes y domingo, los boletines que voy a estar publicando. Perfecto, perfecto. Como no manejo mucho Twitter, por eso estaba perdido, pero bueno, aquí está, en el Twitter de Irvingatela. En mi Twitter de Irvingatela, nada más busquen el primer Twitter, es un tuit fijado, y ahí está el link en donde se pueden suscribir. Perfecto. Ahí lo tenemos, este es el Twitter de Irving, y aquí en el primero, el que está fijado aparece. Sí, sí. Luego tenemos, a ver, por aquí, bueno, este es el canal de Irving. Canal, pero no lo he movido últimamente, tengo muy poco que he subido ahí, casi no uso, YouTube todavía no se mira. Aquí tenemos en Instagram, para ver fotos del gato de Irving, algunos TikTok donde desarrolla temas. Sí, los TikTok son temas muy coyunturales de México en este proceso electoral que acabamos de pasar, así que eso, bueno, pero a veces ahorita ya no les genere tanto interés. También, no me termino de acostumbrar al TikTok, tengo que empezar a intentar otras cosas. No sé si bailar o hacer algo por mí. Es raro TikTok, sí, a mí también me han recomendado hacer algo, pero no, un minuto para mí es una locura. Sí, en la escuela nos encantan estas charlas de dos horas. Claro. Bueno, aquí tenemos el Instituto Yalem y recuerden esto de lo nuevo de Irving, que por un precio irrisorio, tres dólares al mes, se pueden asistir a estas nuevas presentaciones que va a estar haciendo. Bueno, vamos a volver aquí. En cuanto a los comentarios de la gente, ya es muy interesante la charla. Me encanta, me encanta, con el pensamiento mágico nos empezamos a preguntar, magnífico. Aquí dice, gracias Miguelo, gracias por saber tanto a los dos. Victoria, Vicky, muchísimas gracias Pablo y por estos encuentros. Irving, gracias, agradecimiento grande. Muchas gracias, dice Paki, Chelita, gracias ambos por la charla. Ha habido una presencia ahí de la gente, han conversado entre ellos también de algunas cosas y nos han hecho algunas preguntas interesantes. Que de vez a vez se van suscitando nuevas preguntas, es bueno apuntarlas y tenerlas listas para en la siguiente ocasión. ¿Cuál va a ser el tema? ¿El tema de los sinópticos? Yo creo que sí, ¿no? Ese es un temor. Sí, sí, un tema. O sea, digo, a alguien le tengo que presumir que creo que ya resolví el problema sinóptico. Mira, todo lo que nos cuentes para nosotros es genial porque son cosas que no están a la mano realmente. Y sabes que muchas personas que están en el medio de la historia, en el ejercicio de la historia, o son historiadores o investigadores muchas veces al estar comprometidos con ciertos presupuestos o con ciertos libros que ya han escrito, a veces no pueden desdecirse. Y creo que tú tienes la libertad en este caso de poder jugar mucho más, como se dice aquí en España, con más cintura para poder, no sé, arriesgarte a cambiar, a revisar, como tú bien decías. Mira, esto todavía lo he revisado un montón de veces y todavía no le encuentro la vuelta. Yo creo que tú tienes ese elemento distintivo y muy, muy valioso, te digo. No, mira, no se me habrá ocurrido, no se me había ocurrido pensarlo así, pero sí, es cierto. O sea, me mantengo un poco lejos de la academia. Bueno, me mantengo lejos en mis posturas, me refiero, no en mi trato con académicos, ¿no? Eso es fundamental. Siempre tienes que estar ahí confrontando puntos de vista porque si no te estanques. Pero sí me mantengo un poco al margen de las posturas de la academia, justamente porque todavía percibo el peso de una televisión. Es lógico, la academia, por muy laica, atea incluso, que quieras que sean, es hija directa de la estructura clasística medieval. Entonces, viene saliéndose de un peso histórico. Entonces, no veo en ese sentido ningún problema con ello. Es algo que pasa. Pero bueno, si me mantengo al margen, sí, sí tengo toda esa flexibilidad de que no estoy casado con una idea. Nada más, la que más me reclaman es, bueno, obviamente típico, ¿no? O sea, por ser judío, siempre me reclaman, ah, pero es que haces todo eso con el Nuevo Testamento. A ver, ¿te atreverías a hacerlo con tus creencias judías? Bueno, ahí está mi curso sobre el éxodo, donde pueden ver que sí, también lo hago con mis creencias judías. Lo tengo que hacer, o sea, tengo que ser coherente. Claro, sería lo más coherente, exactamente, exactamente. Y estoy seguro que lo haces y en la misma línea. Y con el mismo, con la misma pasión también. Muy bien, muy bien. Eso me parece muy destacable siempre. Porque si no, uno piensa que por deconstruir, no, 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 no deconstruyas, no me vengas con esas ideas que me vas a quitar la fe. La fe viene por otro lado. No, no es cierto, no es cierto. Definitivamente no es cierto. Al contrario, de hecho, creo que mi mejor etapa como creyente es esta. Muy bien, muy bien. Eso es un buen ejemplo. Irvin, muchísimas gracias de nuevo y en breve nos encontramos para poder hablar sobre esto de los sinópticos, cómo se relacionan entre sí, cómo se han gestado, qué los compone, qué los diferencia estos elementos. Pablo, un gustazo, de verdad. Mil gracias por la invitación. Un placer. Y sí, aquí nos vemos. Muy bien. Y gracias a toda la gente que ha estado hoy por aquí, que ha escrito bastante, nos han volcado acá sus opiniones, sus preguntas. Estén atentos porque en breve volveremos a estar aquí con Irvin. A ver, un saludo para todos. Vamos a ver.